Gente, como ya sabéis algunos de los que seguís mi canal, yo traje en un par de ocasiones esta consola de aquí, la Xbox Series S. Y sinceramente, siempre hablé bien de ella, siempre dije cosas muy buenas de esta consola, de lo que es la Xbox Series S. El tema es que nunca he sido dueño de esta consola, nunca he tenido esta consola en mi casa más de un par de horas, porque yo siempre la tuve gracias a mi amigo, Nix, que me la prestó en un par de ocasiones, durante una hora o un par de horas, para echarle un vistazo. Pero ahora que soy dueño de esta consola, estoy totalmente enamorado. ¡Wow! Este vídeo os lo trae Neva.com, porque con Neva podéis conseguir juegos con hasta el 70% de descuento. Juegos además de todos los tipos, transacciones además totalmente seguras, disponible en España y Latinoamérica. Id al enlace de descripción para ver Neva.com. Damas y caballeros, esta es la Xbox Series S. Antes de que salga la gente súper confusa y que no saben por qué tengo esta consola, os recuerdo que podéis ir ver este vídeo de aquí en la tarjeta de información donde explico por qué me he comprado esta consola, a pesar de que yo haya sido dueño de una Xbox Series X. Lo digo porque mucha gente se estará extrañando muchísimo de por qué tengo esta consola, así que os animo a que veáis ese vídeo. Gente, esta consola, ahora que la tengo en mi casa, puedo decir de una manera alta y clara, que esta es una consola extremadamente infravalorada. Infravalorada hasta el punto de que si tú vas a Amazon ahora mismo puedes encontrar stock de la consola y eso me parece increíble considerando lo increíblemente buena que esta consola es para el precio que es. Sí, hay un par de puntos negativos que hablaré de esta consola, pero sinceramente los puntos negativos son nada frente a los puntos positivos. Gente, soy Alex White, quedaros a ver este vídeo si queréis ver mi opinión con respecto a esta consola y un poquito mi experiencia con ella. Obviamente like si os caigo bien, oye, por qué no, dislike si no y suscribiros si os caigo algo mejor, dadle a la campanita, pero bueno, eso quizás lo sabréis cuando lleguéis al final del vídeo y os suscribiréis o no, no lo sé, eso ya depende de vosotros. Gente, esta consola, increíble. Voy a primero hablar de los dos puntos negativos para quitarlos de por medio, porque sinceramente son bastante pequeños para realmente ser importantes. Número 1, el espacio de almacenamiento. Sí, es un punto negativo y esta consola de aquí tiene un problema de espacio de almacenamiento, porque el único almacenamiento libre que tienes son unos 360 GB de memoria. Eso a día de hoy es poquísimo, porque te entran como unos 4 juegos triple A y da gracias. O sea, depende del peso del videojuego en cuestión, pero hay juegos ya a día de hoy que ya sobrepasan los 100 GB, hay juegos que no sobrepasan los 100 GB, pero ya os digo ahora mismo que es muy fácil llenar la memoria de esta consola muy rápido. Pero, lo que es muy fácil también es enchufar cualquier disco duro externo a esta consola y guardar los videojuegos para que tú no tengas que andar descargándotelos otra vez. Tú enchufas un disco duro, guardas los juegos ahí y cuando quieras jugar a un juego que no tengas instalado en tu consola, simplemente lo transfieres y ya está. Y puedes hacerlo con juegos de tanto nueva generación como de generaciones antiguas y eso está brutal. Y otro punto negativo, que creo que muchos lo critican y mucha gente critica a esta consola por esto mismo, es que es el tema de la potencia y resolución. A mí la potencia es lo de menos, a mí quizás lo que más me importa es la resolución y sí, efectivamente, esta consola, la mayoría de juegos van a 1080p, algunos van a 1440p y algún caso muy específico va a 900p. Es algo muy grave, depende de ti, pero si tienes un televisor 4K, como es mi caso, vas a notar los juegos un poquito pixelados. Lo mismo que pasa con Nintendo Switch, de hecho he criticado a Nintendo, porque el hardware de Nintendo a día de hoy se está haciendo un poco obsoleta y los juegos se están viendo un poco pixelados en el televisor grande. Y en esta consola no es algo tan grave como la Nintendo Switch, pero sí que es cierto que la resolución se puede notar un poquito baja en algunas situaciones. Pero aquí viene ya todo lo positivo que tengo que hablar de esta consola. Primero de todo, esta consola cuesta 300€, que eso quieras o no, no es mucho. Eso no es mucho para lo que te ofrece. Si tengo que comparar esta consola con un ordenador de 1000€, la verdad es que están bastante cerquita. No digo que estén igualados, pero ahí está el tema. Y esto cuesta 300€, repito. Me sorprende que la gente no esté comprando esta consola en masa. El tema es que realmente, aunque la resolución sea un problema para algunos, la potencia sigue siendo bastante decente para el precio que es. Puedes jugar a juegos como Assassin's Creed Valhalla y a veces te cuestionas si de verdad estás jugando en una Xbox Series S de 300€ o si estás jugando en una Xbox Series X de 500€. La verdad es que se ve tan bien igualmente que la verdad te lo cuestionas. La única cosa que delata esta consola, repito, es la resolución, pero no la calidad gráfica. Normalmente la calidad gráfica se ve muy, muy bien. He estado probando Doom Eternal también, se ve espectacular. También he probado Watch Dogs Legion y se ve bastante bien para ser la consola que es corriendo además con ray tracing, cosa que me parece increíble. Pero, a ver, yo no quiero hablar solo de potencia y de gráficos. O sea, con este vídeo quiero ir un poco más allá. Porque por 300€ no solo estás cogiendo una consola que, bueno, a lo mejor no es demasiado potente, no sé qué. Estás cogiendo una consola que puede jugar a la generación actual, que puede jugar a la generación anterior, la Xbox One, y que también puede jugar gran parte de la generación de Xbox 360 y que puede jugar una parte bastante también decente de la generación de Xbox original. No solo eso, sino que por encima es un emulador increíble de juegos retro. Puedes emular una GameCube, puedes emular una PlayStation 2, puedes emular una Nintendo 64, puedes emular una PlayStation 1, puedes emular una Super Nintendo, una Mega Drive, una Sega Saturn, etc. Esta consola puede jugar a casi todos los videojuegos de la historia. ¿Sois conscientes de eso? ¿Del pedazo maquinón que os lleváis por 300€? Además, cuando hablo de emular, no. No estás rompiendo tu consola, no tienes que cambiar o modificar nada, no, lo puedes hacer de una manera totalmente oficial y legal, cosa que es increíble. Súmale el hecho de que esta consola tiene el servicio Game Pass. Sé que muchos dirán, oh, Dios mío, qué pesada es la gente con Game Pass, Game Pass aquí, Game Pass allá. Sí, vale, mucha gente presume todo el tiempo de Game Pass, pero es que hay que recordar que esta máquina cuesta 300€. Tú te pagas una suscripción de Game Pass, aunque sea el Game Pass Ultimate, 15€ al mes, y tienes una biblioteca de videojuegos increíble, que además te incluye EA Play. ¡Alucinante! Todos los juegos de Bethesda, todos los juegos de Microsoft Studios, todos los juegos de EA Play, los grandes juegos de EA Games, todo aquí, en esta caja de 300€. ¡Alucinante! De verdad. Y más alucinante me parece, el tamaño y el peso de esta cosa. O sea, todas las imágenes que estáis viendo en este vídeo, que estuvisteis viendo hasta ahora, y todo lo que estáis viendo ahora mismo, todo viene de esta Xbox Series S. Todo está grabado con la Xbox Series S. Increíblemente, todo esto está ocurriendo en una máquina extremadamente pequeña, en una máquina que te puede entrar tranquilamente en cualquier mochila que tú uses para viajar o para irte a cualquier lado. Esto entra donde sea. Es muy fácil llevarte una Xbox Series S de viaje contigo, porque imagínate que vas a la casa de tus padres o a la casa de quien sea, pues esto te lo puedes llevar fácilmente contigo. No es como una PlayStation 5, que es más complicado. O incluso la Xbox Series X, que quieras o no, tiene mucho más volumen y eso hace que el transporte sea más complicado. Esto, en cambio, es bastante pequeño, es más ligero y es fácil de llevar contigo. Y todo lo que estáis viendo lo está corriendo esta consola tan pequeña. Que sí, efectivamente, esta consola no es mejor que una Xbox Series X y no es mejor que una PlayStation 5. No es más potente que esas consolas. Pero teniendo en cuenta el factor de tamaño que tiene esta consola, me parece alucinante que estés jugando a juegos a 1080p, a calidad media, media alta e incluso en muchos casos a 60 frames por segundo. Eso me parece alucinante considerando el peso de esta consola. Además, yo esta consola la recomiendo más que ninguna otra si tú eres un usuario que solo y únicamente juega en monitores 1080p. Si tú juegas en un monitor 1080p o incluso en un televisor 1080p y no tienes planes para pillarte un televisor 4K, de verdad, píllate esta consola porque de verdad se va a ver brutalmente bien en un monitor o en un televisor 1080p. Lo vas a ver muy bien. Y aún así, aunque tengas un televisor 4K, efectivamente vas a ver algunos juegos un poquito más pixelados porque hay juegos que incluso si quieres jugar en modo rendimiento vas a tener que jugarlos a 900p de resolución. No son todos los juegos, no son la mayoría, tranquilos, pero hay algunos casos. Y sí, hay casos, hay juegos que los verás un poco más pixelados en un televisor 4K, pero tú tienes que valorar de verdad lo increíble que es esta consola con el valor que te ofrece en temas de servicios, juegos, transporte, movilidad, peso, comodidad. Es increíble. Si a ti no te vuelve loco el tema de resolución, no te vuelve loco el tema de los píxeles, pílate esta consola, de verdad, pílatela. No lo puedo recomendar más, o sea, es increíble. Y además, se siente robusta. No es una consola que tú compras por 300€ y dices, ah, se ve como low cost, se ve como barata, se ve como frágil. No, es robusta. Y no parece una consola de 300€, sinceramente. Me encanta, su diseño es increíble y creo que se está convirtiendo en una de mis consolas favoritas junto con la Nintendo Switch. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y así para cerrar, por cierto, antes de que salga la gente a reírse de esta consola porque no es tan potente, os recuerdo que la consola más vendida ha sido la PlayStation 2 o una de las consolas más vendidas. Una de las consolas más vendidas también fue la Wii. Una de las consolas más vendidas fue la Nintendo Switch, de hecho, y está siendo la Nintendo Switch. ¿Y sabes qué tienen en común esas consolas? Son las consolas menos potentes o de las menos potentes de sus respectivas generaciones y aún así venden como churros. Y eso dice mucho de que el consumidor general le suele dar un poco igual el tema de las resoluciones y suelen fijarse más por la diversión y por los juegos en sí. Así que me sorprende que esta consola no esté volando en las tiendas. Creo que Microsoft debería hacer más publicidad de este bichito porque creedme que la gente si supiese de la existencia de esta consola irían corriendo a comprarla. Os lo garantizo. Gente, déjame saber en los comentarios vuestra opinión con respecto a esta consola y obviamente like si habéis llegado aquí al final del vídeo, suscribiros también y dadle a la campanita si os gusta la actualidad de los videojuegos y vídeos como este estilo. Gente, recuerden que la vida es hermosa y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, chicos. Chaito. Chaito.